hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un vídeo más para mi canal bien chicos aquí en un vídeo pues informando que se hará algo en plan sorteos semanales de texture pack o algo así pues es en el canal de un amigo más o menos y yo le ayudaré en sus en el sorteo que hará bueno los sorteos serán semanales y serán unos 4 o 5 texture pack por semana yo le ayudaré con los iconos y pues para participar simplemente tienes que seguirlo a él su canal estará aquí abajo en la descripción del vídeo por si pues quieres un texture pack personal para ti para su canal te suscribes y pues ves el vídeo que él hizo explicando cómo va a funcionar básicamente tienes que comentar su último texture pack como como quieres el tuyo colores características y tal y pues si sales favorecido se te hará un texture pack a ti y se subirá en el mismo canal de él verdad para que los cargues y tal y así puede seguir para si ustedes pueden seguir participando pues activamente en ese canal verdad ya que sé que muchos me piden que les haga texture pack pero son un montón y la verdad no se puede no se puede hacer a un montón un texture pack así que les doy esta oportunidad pues yo colaboraré en ese texture pack no lo usaré del todo pero sí colaboraré y en van por si quieren uno esa es su oportunidad vale y bien chicos yo creo que sería todo pues ya saben todo estará aquí en la descripción dejar su buen like suscribirse ya no estás compártelo con tus amigos para que llegue a más personas nos vamos a la próxima hasta luego